Hoy hemos tomado la decisión de festejar este 25 de mayo de manera conjunta. O sea, 200 porciones fueron gratis para cada institución, más un dinero de 10 pesos por porción de subsidio. Las instituciones del pueblo hoy representan prácticamente al 100% de la localidad y eso ha hecho de que logremos esta paz social que en un momento no la teníamos. Por todo el esfuerzo que uno hace y bueno, que lo reconozcan, es importante y bueno, me llena de orgullo. El productor tiene un aumento de costos en dólares, tiene un piso que va cada vez levantándose más con un techo que está igual. Exactamente, nosotros buscábamos algo social que exceda lo deportivo, que trascienda lo institucional, puertas adentro, dejar algo para la sociedad. Bueno, más contento estoy todavía aún por haber bajado mi marca. Bajé un minuto menos. Acabamos de firmar un contrato de obra pública para realizar el cerramiento completo del edificio de la exoleginosa Manzana 48. Sí, es un caso que no es un ciudadano de Río Cuarto, sino que vino a internarse acá, lo mandan derivado de su ciudad de origen. De la legalidad de ATE en el marco de la jurisprudencia en la provincia de Córdoba, para poder representar a los trabajadores estatales. Y nosotros calculamos que ya para la otra semana, ya la empresa estaría IVECOR en condición de empezar a construir. No, es importantísimo para seguir sumando y para encaminar el objetivo, que es lograr el campeonato. Que no corresponde pagar ningún plus. Por lo tanto, si así fuera que les quieran cobrar, que hagan la denuncia correspondiente.